Marcus Smith, director general de Chupa Chups, comparte con Dulces Noticias el gran éxito de ventas alcanzado en el reciente ejercicio y cuáles son los objetivos para 2023. El 2022 ha sido un año realmente de mucho éxito. En todos los productos, un crecimiento de doble dígito, gracias al año pasado, tenemos un crecimiento espectacular de Chupa Chups, donde podemos contar con un crecimiento de un 30% gracias al año pasado. También en Smith crecemos muy bien en un 20-20 algo y luego Mentos, Mentos tiene la pata de caramelo y Mentos tiene la pata de chicle. Entonces ahí hay una pequeña diferencia, Mentos nos crece un 13% y la pata de chicle un 10%. ¿Qué lanzamientos les han ayudado a lograr esos objetivos? Hemos publicado recientemente en Dulces Noticias el XXL. Gracias por mencionarlo. Este es claramente un mega éxito este año, XXL. XXL vendimos obviamente en los dos canales, pero sobre todo en el canal de impulso, donde hay mucha presencia de los adolescentes y de los niños y sobre todo ahora después de la pandemia, entonces todo el mundo está más en la calle. Para nosotros el orgullo total es haber conseguido una rueda, de 105 unidades y se manipula de forma automática en nuestras líneas de producción. Otra palanca de la situación positiva en nuestro crecimiento seguramente sigue siendo la gama de las bolsas de Mentos. Gracias a la COVID, a la pandemia hemos estado mucho más tiempo en casa y ahora con el teletrabajo también la gente está más tiempo en casa. Entonces un formato in-home conviene mucho. Entonces nuestro pouch que hemos lanzado hace dos o tres años con diferentes sabores ahora justamente le da al consumidor esta posibilidad de disfrutar de nuestros caramelos de una forma más de compartir, de una forma más práctica en casa. ¿Y con Smint? Hemos tenido un éxito brutal con el lanzamiento de nuestro sabor Bubble Fresh. Esta es la lata Pink. Este sabor hemos lanzado con una campaña 360. La pandemia además nos ha ayudado en desarrollar y poner enfoque en otra línea de negocio. Chupa Chups también tiene todas las credenciales para lanzar esta gama de gomis. Diferentes sabores, diferentes texturas. El año que viene vamos a lanzar otro producto durante el primer trimestre y así tenemos una gama aún más completa. ¿Ya están en cifras prepandemia? En general, al final de 2022 estamos bastante en el mismo nivel como prepandemia porque dependemos también de la capacidad y con tanto crecimiento que hemos visto, más de un 20%, entonces no cada fábrica, centro de excelencia, realmente puede satisfacer plenamente o facilitar el crecimiento que estamos viendo. ¿Van a invertir en aumentar la producción entonces? Sí. Este año tenemos más o menos una actividad industrial que está un 50% por encima de hace 3-4 años. Es un hito importante. Nuestra fábrica va a hacer más caramelos que nunca en la vida. Es una buena noticia. La pena es la situación de pérdida de márgenes por los incrementos. Estamos afrontando toda la industria a doble dígito de incremento de costes. Y esto es algo muy duro. Entonces, entre 2022, con una subida de precio y con otra subida de precio hacia 2023, intentamos recompensar la subida de costes. Pero será muy difícil. ¿Qué objetivos se han marcado para 2023? Será un crecimiento doble dígito. Y lo bueno es que vemos todavía oportunidades en diferentes áreas, en chicle y en smint, en mentas, potencial de recuperar. ¿2022 también ha sido un año de inversiones? Sí. Ya hemos invertido en diferentes líneas de envase. Bueno, como hay diferentes módulos en la línea de producción y luego en la línea de envasar. Entonces, hemos ya aumentado la velocidad de una forma significativa. Si no, no habríamos dado respuesta al mercado, sobre todo a nuestros clientes también fuera de España, en Europa y en Medio Oriente. ¿Con qué lanzamientos nos van a sorprender en 2023? La Soquen de Burga es una idea un poco basada en ofrecer más variedad. Luego, un producto, un lanzamiento directamente nuevo de nuestra fábrica es el Chupa Chup Sour. Viene entre sabores fantásticos en fresa, limón y manzana. En el caso de Mentos, una novedad. Y de momento no tengo el ok por parte de mi equipo de marketing de comentar más. Entonces, será una sorpresa porque queremos también involucrar a todo el equipo de la Fuerza de Venda y este lo vamos a presentar en nuestra convención. Para finalizar, nos gustaría saber cómo van sus proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la digitalización. Como sabes, fuimos el primer país en lanzar en el mundo perfecto el palillo de papel. Entonces, lo hicimos a mitad de 2021. Entonces, hemos cambiado la producción a casi la totalidad de los países aquí de esta fábrica en abril. Hemos cambiado a palillo de papel para... ¿La totalidad del grupo? Totalidad todavía no, pero yo diría al 90 y pico por ciento. Entonces, este que sí da un respiro importante gracias a cambiar todas estas toneladas de plástico a papel. Y en este sentido, estamos en muchos proyectos, con muchos grupos de trabajo, intentando hacer cambios similares. A nivel de digitalización, este ya es el segundo año. Ahora os voy a presentar cuál es la campaña interna, digamos, de cooperativa que vamos teniendo en 2022. Y hacia 2023 hemos decidido que una digitalización de una compañía no es ningún sprint. Este no puedes hacer en un año y tampoco en dos. La digitalización en el sentido de cambiar el chip, de tomar la decisión a una manera, a un proceso basado en datos, requiere un cambio también de la mentalidad y acercarse mucho a los datos. Y eso es algo que seguimos implantando. Tras la realización de esta entrevista en las instalaciones de San Esteves y Rovides en Barcelona, Perfetti Banmel, el grupo al que pertenece Chupa Chups, fue protagonista el 20 de diciembre de la actualidad, tras la adquisición a Monde Lys del negocio de chicles, con marcas tan potentes como Trident o Bubaloo. Noticia de la que nos hicimos eco en los medios de Sweetpress y seguiremos informando naturalmente en 2023. Noticia de la que nos hicimos cuenta en 2023.